Hola, buenas tardes. A partir de este momento les presentamos el resumen de las principales noticias del día de hoy. No se cura con aspirina una inflación de dos dígitos, dijo Ratazzi. El titular de Fiat Chrysler Automóvils se presentó en la sede de gobernación para la firma de un convenio en la provincia. Además, afirmó que la situación de la industria automotriz en Argentina es complicada. Giustiniani, el gobierno nacional incumple con la justicia en la causa YPF Chevron. Así lo expresó el diputado socialista ante el incumplimiento de la demanda presentada por los legisladores para que se dé a conocer el contrato firmado por la empresa petrolera. Causa AMIA, el juez Rafe Cas desestimó la apertura de la denuncia de Nisman. El rechazo fue al pedido hecho por la DAIA contra Cristina Kirchner por encubrimiento de Irán en el atentado por ausencia de pruebas. Edgardo Bausa, hay jugadores del medio local que merecen una convocatoria. El entrenador se calzó el buzo albiceleste y fue presentado oficialmente en Ezeiza. No voy a convencer a nadie, voy a ir a charlar de fútbol con Messi y esa charla derivará en la posibilidad que sea citado, dijo el patón. Encontrá toda esta información y mucho más ingresando en www.conclusión.com.ar. Gracias.